Muchas personas tienen sus cuentas en Instagram y no saben que tienen ciertas opciones disponibles. Por ejemplo, las personas que tienen unas cuentas creadas como personales van a tener opciones limitadas. No van a tener acceso a estadísticas y a otras opciones de configuración. Las personas que tienen cuentas profesionales tienen acceso a estadísticas y a otras configuraciones especiales. Si bien es cierto, cualquier persona puede optar por cambiar su cuenta personal a cuenta profesional muy fácilmente. Ya lo he explicado en un video que dejo aquí recomendado. Y esto es una gran ventaja para administrar tus cuentas de Instagram con las opciones que realmente necesitas. Entonces en este video te voy a explicar cómo puedes agregar el botón de WhatsApp en tu cuenta profesional para que quede disponible de tal forma que las personas puedan contactarte fácilmente. Cuando uno tiene una cuenta profesional significa que es una cuenta de negocio. Entonces está dispuesto o dispuesta para que lo contacten y uno necesita que lo contacten rápido. El WhatsApp es una opción rápida para ponerse en contacto con tus clientes. Espero que te sirva y que lo puedas implementar a partir de este momento. Comencemos. Vamos a ir a nuestro móvil y vamos a ir a la opción de Instagram. Vamos a la parte interna. Ingresamos a la cuenta de Instagram donde queremos hacer la configuración. En mi caso la voy a hacer en mi cuenta principal que es la que tengo como cuenta profesional. Nos vamos a la parte inferior. Ingresas ahí y te vas a la opción de editar perfil. Si por algún motivo no estás en la cuenta que tú quieres sino que debes cambiar de cuenta y tienes varias cuentas agregadas en tu móvil entonces te debes ir a la parte superior. Te vas a la opción donde dice configuración y te vas a la parte inferior donde dice salir de todas las cuentas o salir de la cuenta en la que está registrado o registrada en ese momento o logueado. Ahí le das clic y ya te va a permitir ingresar a la nueva cuenta donde quieres hacer esta configuración. En este caso vamos a ir nuevamente a la parte de atrás y vamos a ir a la opción donde dicen editar perfil. Mira que como estoy en una cuenta profesional me aparece editar perfil, promociones, estadísticas. Todas estas opciones me aparecen ahí porque tengo una cuenta profesional. Si no, no me aparecerían todas estas opciones. Vamos a la opción de editar perfil y aquí vamos a la parte inferior donde dice opciones de contacto. Mira aquí, opciones de contacto. Aquí también tengo otra opción que es botones de llamada a la acción. Visualización del perfil, nada oculto aquí, ninguno activo. En este caso vamos a opciones de contacto. Mira que tengo correo electrónico, dirección. Si le damos clic ahí, mira, aparece ahí información pública de la empresa. Lo que está en este momento resaltado, mi correo y la ciudad es lo que en este momento está visible. Mira que me aparece el número de teléfono de la empresa. Si quisiera agregar un número telefónico y aquí el WhatsApp. En este caso voy a agregar este WhatsApp. Ingresamos ahí al darle clic en esta flechita y aquí me da la opción de agregar WhatsApp. Aquí aparece el número que tengo registrado. Me aparece en la parte inferior si quiero agregar un nuevo número. En mi caso no voy a agregar un nuevo número, pero tú lo puedes hacer. Despliegas aquí y te aparece el código del país y vas a agregar el nuevo número que tú quieras. En mi caso va a ser este, entonces lo que debo hacer es marcarlo. Y le vamos a dar en enviar código. Me va a llegar un código a mi teléfono móvil con la información respectiva. Enviar código. Y miremos en la parte superior. Seguramente aparecerá ese mensaje o debo abrir mi sección de mensajes para visualizarlo. Normalmente aparece en la parte superior la opción del mensaje. Cuando llega. Todavía no ha llegado, entonces vamos a verificar en el móvil cuál es el código que nos han enviado desde Instagram. Observa, acaba de llegar un mensaje aquí. Este código 66937. Es el que debemos agregar. Nos vamos a la parte de atrás y aquí verifiquemos nuevamente. Es 66937. Fue el código que me llegó. Y mira que automáticamente ya agregaste WhatsApp. Me aparece ya como nueva opción de contacto. Así de simple es. Ya tenemos entonces tres opciones de contacto. Está el correo. Aquí no quiero agregar otro número porque con este es suficiente. Y tengo la ciudad. Aquí también podría editar la dirección para agregar una dirección más precisa. Sin embargo, por ahora lo quiero dejar así. Más adelante la voy a configurar cuando tenga una dirección exacta, precisa, donde va a quedar la ubicación. Esa es la forma de hacerlo rápido. Mira, aquí lo puedes hacer. Te explico lo siguiente. Antes de terminar. Si ingresamos a este número nuevamente, aquí nos da la opción de eliminar WhatsApp. O aquí podemos cambiar el número. Cambiar número de WhatsApp. También lo podríamos hacer. Si ingresamos ahí, nos da la opción para el que tenemos activo. Y aquí podemos agregar uno nuevo. Y nos van a enviar un nuevo código para poderlo editar. Esto es para las cuentas profesionales. Es muy importante que lo sepas. Me enteré que Instagram está haciendo pruebas. Y no siempre va a estar disponible en todas las cuentas profesionales. Así que si por algún motivo en tu cuenta profesional todavía no está activo. Entonces debes tener un poco de paciencia para que Instagram active esa opción en tu cuenta. Y ya a partir de ese momento la vas a poder tener disponible. Esto es algo muy simple. Ideal para que aparezca en tu cuenta. Vamos a la parte inicial para que veas donde aparece esto. Mira que al ingresar ya me aparece la opción de contacto. Aquí. Ingresamos ahí y mira que aparece el correo y aparece también el WhatsApp. Así que tenemos dos opciones disponibles para que los clientes nos contacten fácilmente. Ya sabes, espero que lo puedas implementar. Cualquier duda que tengas nos podemos leer en los comentarios. Te deseo un excelente día, un excelente inicio de semana. Y nos vemos en un siguiente video.